les quiero contar que hoy me siento más colombiano que nunca les quiero contar que les tengo una hermosa casa campestre ubicada aquí en chinchiná para la venta a tan solo 30 minutos de aquí en manizales y de santa rosa cabal a tan solo 25 minutos y esa propiedad la estamos dando por un valor de 528 millones de pesos aproximadamente unos 128 mil dólares americanos en un sector que te va a enamorar porque estamos rodeados de puros cafetales de zonas verdes montañas y un clima genial y la casa tiene un área construida de 350 metros cuadrados lo que quiere decir que la casa tiene 14 de frente por 25 de fondo es una casa hermosísima la cual te va a encantar incluso la vereda se llama vereda el encanto del sector los cuervos es maravillosa todo su perímetro está encerrada como ustedes pueden ver aquí en la estructura metálica es una finca esquinera y lo mejor de todo es que tiene un área de 1200 metros cuadrados y si eres nuevo en nuestro canal de youtube te invitamos a que te suscribas y lee el like para que vea todo nuestro contenido de fincas campestres y lotes y los sorteos de las casas campestres ahora sí vamos a entrar en detalle esta propiedad tiene cuatro habitaciones dos baños la decoración de esta casa debe decirle que quiero felicitar a los propietarios un gusto increíble miren incluso iniciando aquí en los pasillos vamos a encontrar muy buena decoración en orquídeas en las orquídeas y vamos a mostrarles dos habitaciones que tenemos de entrando habitación 1 habitación 2 para no entrar en detalle vamos a mostrarles inicialmente esta que es igualita a la que está enseguida son habitaciones que tienen medidas promedio de 4x4 son súper fresquita algo que me encanta de esa propiedad es que la mantiene siempre impecable muy buena energía muy buena conexión se siente muy hogareña y me encanta llegar a casas que uno llegue y no se quiera ir incluso en este momento estamos lejos de casa y tenemos que ir ahorita a la tebaida estamos a dos horas y media y mejor dicho no me quería ir de estos hermosos espacios miren ahorita les voy a contar y tenemos la sala que la sala es súper amplia y todo comunica todo lo que quiere decir que tenemos la sala del comedor la cocina y este bar el cual usted aquí podrá atender a toda su familia aquí mejor dicho usted saca aquí los dotes de los comentarios barman si usted aquí saca los dotes mejor dicho para servir aquí todos los cocteles y todo eso mejor dicho y va a poder atender a toda su familia la casa tiene muy buena altura es muy fresquita los pisos son en cerámica y es una casa como le digo yo fuera que huele muy rico se siente muy buena energía apenas subimos las dos escaleras vamos a encontrar la tercera habitación es una habitación también que tiene una medida promedia de 4x4 también están muy bien decorada me encanta que cada uno de los espacios no va a saber absolutamente nada de humedades nada de eso va a saber en esta casa entonces lo que quiere decir que es una muy buena inversión además de eso la casa cuenta con un área adicional y unas zonas de frutales hermosísima que lo vas a ver ahora al final del vídeo aquí tenemos la cocina me parece mucho a la que hay en mi casa incluso voy a mostrarles algún detalle acá que hay que resaltar incluso en el todo en los tomas de energía tenemos 10 los que llaman esos marques breques el sistema eléctrico de esta propiedad es excelente incluso tenemos varios juegos de luces alrededor de toda la casa entonces se lleve de noche esta casa hermosísima si desean mayor información me escribes y nosotros con el mayor de los gustos te enviamos toda la información o las fotos que tenemos de esta casa de noche incluso la fogata miren vean que tenemos una chimenea ya les muestro para el lado de acá esta chimenea cambia de colores y lo mejor de todo que no solamente de adorno ella también aquí calienta la casa de noche es algo bien bacano eso de noche se ve genial y su zona pues de televisión para que usted pueda ver aquí el partido de la selección colombia la propiedad como les dije se está pidiendo 528 millones de pesos es una casa que está por debajo del precio comercial está muy buena si está viendo este vídeo mi hermano lo invito a que me escriba y haga una muy buena inversión le cuento que yo en esta silla no me puedo ir sin sentarme esta silla es súper fresquita pero quiero contarles que esta silla y como 5 4 cositas más no entran en la negociación listo para que lo tengas presente entonces viene siendo eso este cuadro que como ventanal que es de la mamá de ella no dentro para que lo tengas presente y dos sillitas en la parte pero antes de ir al cuarto principal y a las zonas que tenemos en la parte de allá quiero mostrar la zona de aseo que por cierto es muy grande incluso este cuadro me encanta porque es de la pierrita de nosotros de ayer palmira valle del cauca mi pueblo natal palmirana o muy bonito eso sea que este es el parque bolívar el parque bolívar muy bonito el cuadro felicitación a la persona que lo haya hecho como les decía tenemos la zona de aseo pero la zona de aseo también tenemos otro espacio adicional que es este que tenemos un comedor usted aquí lo puede organizar como usted quiere puede hacer otro jardín una oficina igual manera una zona muy bacana sabes que le haría yo acá de este ventanal mario un ventanal mucho más gigante aquí esto también podría ser una habitación no podría ser una habitación también igual manera es muy fresquita sino que pues ya aquí es por la zona del aseo esta zona de aseo la sacaríamos para la parte exterior listo bueno entonces pero pues que les está gustando el vídeo les cuento que la casa también cuenta con circuito encerrado en cámara o sea se puede estar en cualquier parte del mundo y puede estar mirando su casa que están haciendo los amigos y usted pronto le prestó la finca bueno en fin este viene siendo el cuarto principal es de 40 metros cuadrados lo que quiere decir que esta habitación y esta habitación tiene 8 por 5 son 40 metros cuadrados frescamente de cada una cama así como están de 2 por 2 zona de tele muy buenos ventanales que le permiten muy buena ventilación a la propiedad y enseguida va a encontrar un baño totalmente moderno a tus gustos para que mejor dicho te puedas sentir como en casa y fuera de eso tiene pues un vestido era aquí y fue mal está como abre y aquí tiene el clóset para que usted pueda guardar las maletas pueda guardar toda su ropa y este viene siendo el cuarto principal y pues lógicamente aquí tienen muchas las familias les encanta tener este cuadro de con el altar al altar a san miguel alcángel a la virgen maría a la virgen maría entonces si eres devoto también entonces aquí cuando llegas la bendición y listo entonces vamos a seguirles mostrando ya la parte de atrás de la casa que tienen muy buenos espacios miren por lo menos esta zona de acá tenemos zona de televisión allá la cocina y usted aquí se puede venir a tertuliar aquí con sus amigos su familia y es bien bacano no hay televisor en este lado pero para mí esta zona de aquí es muy especial para usted estar aquí con sus abuelos con sus hijos aquí haciendo tareas poderse venir un fin de semana y relajarse estar tan cerca de la agilidad de la ciudad pero también de la tranquilidad del campo no tiene precio estos ventanales los cuales nos permite que de noche podamos cerrar y la casa como acá hace un poco más de frío igual manera hoy está haciendo calorcito usted puede aquí estar más más calientico digamos lo de esa forma entonces para las personas que me preguntaban también dónde estaba la zona de parqueadero de la casa les y entonces las tomas aéreas lo pudiste ver que también les comenté al inicio del vídeo que es una finca esquinera entonces como es una finca esquinera entonces nosotros dejamos la camioneta de nosotros en la parte de la pero usted puede subir por toda esta vía y va a poder apreciar primero que todo este hermoso paisaje miren ese cafetal tan hermosos guaudales pues usted levantar una mañana a disfrutar de esto no tiene precio y ese vendría siendo el ingreso el cual en la zona de parqueadero aquí frescamente uno puede acomodar entre 1 2 3 4 y si tiene un carro pequeño hay hasta cinco vehículos si viene toda si viene toda tu familia también hay otro espacio acá hay unas zonitas verdes de jardines que por ciento mantienen en excelentes condiciones quiero resaltar el día de hoy como me decía me dice el propietario de esta finca miren bien algo que uno tiene que empezar a valorar también son las personas que están al lado de uno y que alguna u otra forma a pesar de que uno está lejos del país también pues le puedan tener las cosas como si fueran de ellos y en este caso resaltar el mayordomo si usted nos compra esta finca le recomendamos el mayordomo 100% mejor dicho no se coge una naranja sin que usted lee la autorización y mantiene estas zonas verdes impecables los jardines y cada uno de los espacios los aguacates los frutales miren estos miren estos árboles como mantienen de frondosos ya por lo menos yo me le voy a llevar esta aguacate también la aguacate me encanta usted vio el el dueño de la finca yo siempre toda la finca me llevo una frutica y entonces fuera de los aguacates no había pillado algo increíble dicen aquí tienen pitaya de la amarilla como es de difícil que la pitaya amarilla se y mira que aquí hay ve así como de rica y como es de rica en más rica que la roja en la casa tenemos de la roja pero aquí hay de la amarilla entonces como les decía esto sigue siendo parte de los 1.200 metros cuadrados entonces usted puede llegar aquí a disfrutarse poderse levantar una mañana comerse una naranjita se hace un jugo para su esposa poder coger los plátanos para el sancocho y mire todos son turistas que miren como usar de carga voy a es que es algo que me queda mire vea sorprendido son tierras muy pero muy fértiles es que mira ese racimo de plátano en la parte de acá que ya estamos subiendo reales y si uno viera está esta casa campesas también con con proyección aquí uno frescamente le hace una piscina si es una escadañita uno glamping acá arriba y ya porque pues está muy cerca manizales no totalmente al guardia pereira entonces es una zona que tiene un plus en turístico como son los los termales de santa rosa entonces si no lo viera por parte turística también sería una muy buena inversión y lo otro pues que si tú de pronto tu fin de semana desea salir y venir a venir de la finca de maniselas aquí está a 30 minutos o sea nosotros nos hace lejos porque estamos casi a tres horas y media exactamente estamos pero a 30 minutos al éxito salir de la ciudad o de pereira no mejor dicho es una casa muy bonita muy buena decoración tienen muy buen gusto y parte de todo lo inmobiliario se queda se queda entonces ahí también hay un valor adicional fuera de eso vea es que usted me escribe yo le envío la tela la ficha técnica de la propiedad y más o menos el evalúo vea y es que estamos demasiado por debajo no me retira la plata y será aquí cerquita yo me compro esta finca y la entrada la entraría a disfrutar miren la finca continúa continúa para esa zona de acá arriba que haría yo bueno somos una familia grande por lo menos dos hermanos unidos así como yo y mi hermano eisten le digo ve comprémonos esta finca yo me quedo pronto con esa parte de la valla no que tú me digas no es que yo no tengo de pronto para construir le hagamos una cosa yo te vendo esa zona de la valla que incluso es mejor que la parte de allá abajo digámoslo entre comillas porque abajo ya es una casa muy bonita pero acá tenemos dos terrazas tomaría la idea de mi hermano eisten haría la casa en la parte de arriba y aquí haría una piscina y miren el hermoso paisaje que se ganaría uno aquí en esta zona vea viene estas montañas es algo increíble usted puede levantar una mañana y disfrutar de todo este verde bonito de estas hermosas tierras tan fértiles y aquí ya tenemos tenemos yuca como es que llama es el limoncillo limoncillo por si de pronto a la gripa tenemos aguacate y piña hay piña de acá este aguacate haz este el aguacate haz y mira uy mira son muchas flores de una vez si es el nombre de flores y me va en este momento el más rico y miren y acá en la parte de arriba les recuerdo que esto una finca esquinera no aquí al lado tenemos vía lo que quiere decir que podríamos abrir un callejón aquí donde está la mucha la singla abrir otro ingreso y vas a poder va a poder aprovechar todos estos espacios verdad ya tiene piñita y miren y aquí frescamente te cabe una casa campestre con todas las comodidades o así en niveles alexis o en niveles una piscina con vista perdida al horizonte y lo mejor de todo también el ingreso para llegar hasta aquí está la finca es muy bueno está prácticamente en un 95% toda pavimentada solamente te va a encontrar un tramito en destapada que es muy cortico que no le pongo dos minutos veanle y algo bien curioso mira que del tanto tiempo que yo llevo utilizando de google magia y las ubicaciones y esta ubicación nos dio aquí no en la puerta de la casa me queda aterrado también verdad hasta quiere chito o sea seguimos toda la indicación acá llegamos acá llegamos entonces yo quiero darles el resumen de la propiedad en este hermoso terreno para que usted pronto si llegó a nuestro canal está viendo el vídeo mi hermano ojalá sea el sueño suyo tener una finca como esta ya está totalmente listica para que usted la disfrute son 128 mil dólares americanos sabemos qué dinero mi hermano pero también uno tiene una finca como estas tiene a su familia sus hijos corriendo usted poderse salir a caminar toda una mañana andar por toda esta vereda en todos estos capitales no muy bacano o de tener su caballito su pesebrera aquí bien bacán se le va a salir a montar bueno en fin les quiero decir que esa propiedad la estamos dando en 528 millones de pesos tiene cuatro habitaciones dos baños una casa totalmente moderna si desea también la puede pagar parte del dinero en los estados unidos o acá en colombia y lo mejor de todo es que si inviertes con nuestro con nosotros nuestra empresa de colombiano inmuebles tienes un paquete cuál es el paquete dicen no pues el paquete primero la asesoría porque pues como pensamos ahorita o sea de pronto invertir nosotros como de cal invertir acá pues a no ser que sea por cuestiones turísticas no que pronto yo salga a hacer una va a tener una rentabilidad de esta propiedad si no yo no la haría lesis porque es clara estamos a tres horas y media pero la persona que pronto iba a manizales o que iba en pereira y quiere buscar algo tranquilo esta sería una muy buena opción que si de pronto tus planes cambiaron el día de mañana y me si no dice definitivamente ya nos sentimos como cansados bueno nos metimos por el alquiler queremos volver a vender entonces por la parte publicitaria nosotros no vamos a cobrarles solamente vamos a trabajar por el tema de la comisión por un tema de una comisión o ya por un acuerdo pero entonces por la parte publicitaria no te tienes que preocupar fuera de eso siempre buscamos sitios donde la seguridad sea muy buena muy tranquilo donde tu inversión siempre vaya a estar segura y que esa rentabilidad siempre va a ser mayor o sea que si compraste a un peso mañana puedes vender a dos pesos y no que no que te tocó vender por debajo del precio no eso nunca va a pasar porque como decimos alesis vos sabes donde ponen los huevos las garzas no? nosotros vemos donde las garzas ponen los huevos y verdad y siempre ha sido así gracias a papito dios y que nosotros también nos asesoramos muy bien nosotros a todo mundo tampoco no le grabamos nosotros primero revisamos le pasamos a jurídica vea tenemos eso eso y lo otro miramos los sectores averiguamos y a partiendo de ahí es que ya tomamos las decisiones si trabajamos o no le trabajamos entonces pero créeme que esta casa me parece una muy esta casa finca parece una muy buena inversión entonces no siendo más te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de colombiano inmueble un fuerte abrazo y que papito dios los colme muchas muchas bendiciones si estás por fuera del país también te mandamos un fuerte abrazo muchas gracias por la confianza no olvides preguntar también por el sorteo de la casa campestre de santa elena el valor del bono son 140 mil pesos y tienes muchas oportunidades de ganar igual con el apartamento de cali no olvides escribirnos aquí te dejamos también toda la descripción de esta propiedad para que inviertas aquí en el sector de chinchina y 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